Un arroz, Kirchigalz, la de mil de siempre está. Un arroz, Kirchigalz, la de mil de siempre está. Gracias por la alegría que más, por uno de San José, nunca me cansaré de gritar, viva, viva San José. Gracias por la alegría que más, por uno de San José, nunca me cansaré de gritar, viva, viva San José. ¡Viva el santo carajo! ¡La la la, ira la, ira la, ira la! ¡La la la, ira la, ira la, ira la, ira la! Mi pasión, mi amor, a mi equipo me lo doy. ¡Por mi santo campeón, se va la ceutita! ¡Fuerza santo! ¡El mejor equipo de policía! ¡Fuerza! 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 Gracias por la alegría que me das ¡Pero de su amor ser! Nunca me cansaré de gritar, ¡Viva, viva San José! Gracias por la alegría que vas, por uno de San José Nunca me cansaré de gritar, ¡Viva, viva San José! Mi pasión, mi amor, a mi trífugo te lo doy Quiero saludarles, un día domingo 21 de junio Estamos transmitiendo nuestro segundo programa del programa Soy Santo Y un gusto, un placer saludarles a cada uno de ustedes Mil gracias por esperar el programa A todos los hinchas del plantel de San José Alrededor del país, alrededor del mundo Porque sabemos que hinchas de San José hay a full en todo lugar Donde uno vaya, encuentra un hincha de San José Así que el saludo para todos los amigos que están siguiéndonos el programa Me han ido escribiendo durante esta semana Amigos de Santa Cruz, de Buenos Aires Les mandamos un gran saludo Voy a irles nombrando durante la transmisión Mil gracias por seguir siempre el programa Y haber esperado Y realmente me siento feliz Porque estamos empezando después de tantos años Que Soy Santo había nacido un 20 de junio por la televisión Así que hoy estamos arrancando nuevamente por las redes sociales Le voy a dar la bienvenida a mi querida compañera ¿A quién es mi brazo derecho? La que me acompaña siempre en todas mis locuras Ceci, un buen abrazo Ceci, que gusto saludarte ¿Cómo estás Cris? Buenas noches Un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo En este segundo programa de esta nueva etapa del programa Soy del Santo Y bueno, pues una alegría muy grande para nosotros como equipo del programa Haber recibido todo esto durante la transmisión del primer programa Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa realmente muy especial Lo hemos preparado con mucho cariño también, por supuesto Para que toda la gente nos pueda seguir el día de hoy Sabemos que muchos están atentos Poco a poco la gente, Cristia, ya se va conectando en esta transmisión Como siempre vamos a estar con nuestros invitados especiales Ya lo habíamos anunciado también en un adelanto precisamente por acá Por la página de Cris Bellis Así que bueno, pues los esperamos nuevamente a toda la gente Para que pueda irse conectando ya y vivir esta noche Como siempre caracterizada de buen humor Así es, quiero mandar un saludo Aparte de Ceci, quien está en la conducción Quiero mandar un saludo a mi hermano Rodrigo Bellis Quien está en el tema de controles Está también el encargado, el responsable de los diseños De lo que publicamos y todo aquello Un agradecimiento a él Que la rompe definitivamente con cada idea que tiene Así que a Rodrigo Bellis también un saludo increíble Un saludo cordial de este programa de Soy del Santo Hoy un programón Ceci, un programón Porque tenemos tres invitados también Como cada fin de semana Ojo, ya les queremos anticipar que el programa Esta es la última vez que salimos domingo Desde la siguiente ya vamos a salir los sábados Porque Ceci además de que pasa clase los domingos Tenemos que ir a misa y todo aquello O sea, no podemos perjudicarnos Así que desde la siguiente ya arrancamos con día sábado Hoy día tres grandes invitados Ceci, ¿no? Así es, y por lo mismo invitamos a toda la gente Ya que se pueda conectar Lo vamos a ir recalcando, Cristian El día de hoy tú lo decías Y vamos a salir este día más, el día domingo Desde la próxima semana ya vamos a arrancar Con los días sábados también Para que la gente pueda acompañarnos Durante el fin de semana Esperar también el programa durante toda la semana Pero bueno, pues nuevamente la invitación Para que todas las personas se vayan conectando poco a poco Estamos con invitados muy especiales Ya estábamos hablando antes del programa con ellos Todo lo que tienen también para contarnos Todos los talentos de repente que vamos a descubrir en esta noche también Así que vamos a pasar una noche bonita Toda la gente está cordialmente invitada Porque tenemos sorpresas también Así es Ponemos la cámara de cinco Porque les damos la bienvenida a nuestros grandes invitados Uno que se encuentra en Villamontes Otro que se encuentra allá en la yacta en Cochabamba Y otro que se encuentra en la ciudad de La Paz Unimos Bolivia, unimos con nuestros hinchas Unimos con nuestros jugadores Ahora si todos en diferentes lugares Sí, sí, de distintos lugares Ya se imaginarán quién está en Villamontes ¿No? Quién habla medio cantadito, medio lento Hoy porque la transmisión tiene que ser más rápido Le hemos pedido que hable un poquito más rápido además Así que comenzamos con él, ¿no? Así de queremos presentarlo Presentamos inmediatamente Ahí está, ya tenemos la pantalla dividida Entonces, los cinco nos encontramos en esta noche Ahí están nuestros jugadores de San José Que nos están acompañando en esta noche Y tú lo decías, queremos empezar con él Se encuentra en Villamontes Y bueno, pues vamos a mandarle un saludo muy especial A toda la gente también que se encuentra allí Seguramente hinchas también de nuestro querido equipo Le damos la bienvenida a Ronald Segovia Nos acompaña Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Cecilia Buenas noches Cristian Un placer, la verdad Estar junto a ustedes después de mucho tiempo Felicitarlos también por tu nueva iniciativa De volver a hacer programas deportivos Y sobre todo en entrevistas De los jugadores de San José Creo que desearle lo mejor En su nueva etapa Haciendo programas por Facebook Así que lo mejor Y desearle un saludo enorme A toda la hinchada de San José Muchísimas gracias Ronald Un saludo hasta allá Villamont ¿Cómo está el clima a esta hora de la noche Ronald, por allá en Villamontes? Está lindo, está lindo Hoy día estuvo a 32 grados en la tarde Y ahorita debe estar Está con polera esta hora Ronald Se nota, ¿no? Que el calor se siente allá Ahí está la musiquita también Para entrar en onda Hasta Villamontes Es el saludo Y es lindo, Ceci Entre paréntesis Entre paréntesis El tono de voz que tiene Rodal, ¿no? Siempre es agradable escucharle Que siga hablando Déjale que siga hablando Que habla como cantadito Parecía que estuvieran cantados Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo Los que hablan cantados son los chapacos Pues vos también Hablas cantado lentito Algo, algo, algo Si cuando te hacemos entrevistas Después del partido Así Rodal, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido el partido? Un partido muy complicado Pero hemos sacado El resultado positivo Es lo importante Así habla Sí o no Aún cansado Si le escuchas Y encantadito Qué lindo Pero ahora sí Nos vamos Hasta la ciudad de La Paz Hasta la ciudad de La Paz Uno de los jugadores Que se ha ganado El cariño de los orureños De los hinchas de Once Por su juego Que ha ido De poquito a poquito Yo me acuerdo Cuando hablaban De Freddy Abastoflor Decían No, que en el Tigre No jugó mucho Y la mucha gente Y hablaba Como siempre Muchos hinchas Siempre disconformes De todo Freddy ha ido Demostrando cada partido Jugadorazo que es Y ha demostrado En cada partido Por qué es titular Por qué se gana ese puesto Vamos hasta la ciudad de La Paz Para sonarle A nuestro querido amigo Freddy Abastoflor Y gracias por aceptar La invitación del programa Soy el Santo Freddy ¿Qué tal? ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal Ceci? Muchas gracias Por la invitación Muy feliz de estar En tu programa Un saludo Para toda la gente Que nos está escuchando Y bueno Igual para mis compañeros Para Ronald Y Roberto Mandarles un gran abrazo Y bueno Esperar Para pasarla bien A ver También la misma pregunta ¿Cómo está el clima Esta hora de la noche En la ciudad de La Paz Mi querido Freddy? Y bueno La noche sí Está haciendo Bastante frío Durante el día Hay calor Pero en la noche Está un poco insoportable Bueno Más allá de eso En Noruro Es dos veces Más fuerte En frío Así que Me he curtido Un poco En ese sentido ¿En serio Que la pasas En menos frío Que en Noruro? No En Noruro Al principio Cuando mi primera temporada Dormía con dos buzos Dos medias Dos chompas Era fuerte El frío Tengo que admitir Sí La verdad En Noruro Sentimos más El frío Al menos Los que estamos Solos Sin pareja Ni nada O sea No tenemos Ni cómo calentarnos En la cama O sea Sufrimos más Por la noche Es más complicado Para los solteros Sí o no Ahora sí Ceci Nos vamos Hasta Cochabamba Así es Nos vamos Y lo decíamos Cristian De repente Lo lindo De poder Estar en esta Etapa De las redes sociales De estas transmisiones Que estamos realizando Por Facebook Es que podemos Unirnos a pesar De la distancia Y bueno Pues el día de hoy Todos nos encontramos En puntos diferentes Y es algo muy bonito También Que nosotros podamos Compartir Y queremos presentar También a este Jugador Que sin duda alguna Se ha ganado también El cariño de toda la hinchada Ya estamos viendo Los comentarios De toda la gente Que está comentando Por supuesto De los grandes invitados Especiales que tenemos En esta noche Pero queremos De una vez Presentarlo al jugador Número tres También que va a estar Acompañándonos En esta noche Roberto Rivas ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenidos a Ederson Hola Cecilia Buenas noches Hola Cristian Gracias Por la invitación La verdad Muy contento Felicitarlos Por nuevamente Estar emprendiéndose En esto Lo que es Tratar de pasarla bien Estar Con la gente Con la gente Hinchas realmente De Club San José Esperamos que Que esta noche La pasemos muy bien Invitarles a toda la gente Que siga sumando A esto Lo que es La diversión Y seguir comentando Hablando del fútbol Que es lo que más nos gusta Saludar a toda la gente Que nos está escuchando La gente orureña Y bueno Esperemos pasarla bien En este momento ¿Cómo está el clima En Cochabamba? También Preguntemos ¿Cómo está el clima? Ya del calorcito De Villamontes Nos fuimos Al frío De La Paz Ahora ¿Cómo está en Cochabamba? En el día Está templadito Si está haciendo Un poco de calor Pero ya Al finalizar la tarde Ya un poquito Se pone ya más fresco Y bueno No es como en Oruro Creo que En este momento En Oruro Está Está bastante frío Y la verdad Que aquí La podemos pasar Tranquilamente Con una sola Una sola Chompita Pero bueno Creo que Se si nos ha contagiado El frío De este Oruro Porque ya vamos A empezar el programa Ceci La Ceci No se quería sacar Su pijama Su chamarra No se quería sacar Para nada Si o no sé Si realmente Está haciendo mucho frío Acá en la ciudad de Oruro Y como lo decían Los jugadores Bueno Creo que esto te curte Todos los jugadores Que ya han pisado Del suelo Orureño Ya han podido sentir Realmente todo el frío Y bueno Pues ya en esta época Peor Pero bueno Pues ya los jugadores Ahí vemos Están en calorcito También Nadie está de frío Como yo ahora Eso es muy importante Y además Lo que vamos a reír Vamos a hablar de todo Vamos a entrar en calor Además les vamos a ir quemando En algunas cosas Así que todos en calor Vamos a entrar Así que A ver Comencemos con nuestro invitado De este Villamontes Ronald Háblanos por favor Ronald Eh Para que la gente Que también Eh No te conoce O tal vez Que Que bueno Has vestido Alguna de sus camisetas Recuerda ese paso Por un plantel Que has estado Eh De algún equipo De aquí De la liga Cuéntanos Eh Por favor Tus antecedentes Futbolísticos ¿Por qué clubes Han llegado Antes de estar En nuestro plantel De San José Bueno En realidad Yo recién Eh A los 24 Años Comencé A jugar Regularmente En la liga En la Paz Juego Club En equipo Que hoy en día Ya no Ya no está Eh Estuve dos años ahí Luego Me fui a Aurora También jugué en Aurora Es un gran recuerdo Eh Creo que Esa vez Era mi mejor momento Gracias a eso Pude llegar a la selección También Eh En esa época Y luego Pasé por Blooming Eh Tuve un Un problema Con una lesión Eh Muy grande Y Y por Por medio año Tuve fuera de las canchas ¿No? Con recuperación Y Y de ahí llegué al Santo En el 2013 Estuve en San José Seis meses Luego me fui a Wilterman Tuve dos años Eh Salimos campeones En el 2015 Y Y luego Me Me fui a Ayacuiva A Petroler Tuve un año y medio Y de ahí Este Me fui otra vez A San José En el 2017 A mitad de año Y hasta Esta temporada Eh Que lindo También invitamos Ahorita Me mostraba Rodrigo Y hay muchos comentarios Que están ya escribiendo Muchos de nuestros queridos amigos En la página de Cris Vélez Escriban por favor Sus comentarios Las preguntas que quisieran Que les hagamos a nuestros invitados Las vamos a transmitir Porque el programa Porque el programa ya lo dijimos No lo hace Ceci Ni yo Ni Rory Lo hace ustedes Que están ahí Viendo la transmisión Pregunten lo que ustedes quieran Y nosotros les vamos a hacer llegar La pregunta a nuestros Grandes Jugadores Que lindo Y a ver La pregunta también Para nuestro amigo Ronald ¿Cuál es el sentimiento Ronald De vestir la camiseta De San José? ¿Qué sientes Al vestir La ve azulada? Bueno Es una Una alegría Aparte Pues no Porque La verdad El que ha jugado En San José Lo siente Porque Hay una característica Muy importante Que donde juegas Siempre hay un hincha No importa En cualquier lugar Del país Que esté jugando San José Siempre hay un hincha Así que Eso es muy valorable ¿Cómo te sientes tú Con toda esta experiencia Desde que fuiste Parte ya Del plantel santo Vestir ya estos colores Como lo comentábamos La hinchada Que siempre está Alentando al equipo En cualquier parte del país En cualquier lugar En cualquier estadio Que juegue Siempre hay hinchas Del santo Por supuesto ¿Cómo te sientes tú Con todo esto? ¿Qué representa para ti Ser parte ahora Del Club San José? No Tenía algunos compañeros Antes de llegar al club Que me comentaban Que la hinchada Era diferente A comparación A otros clubes Sentía realmente El cariño Y una vez Que llegué Realmente se siente No solo en la cancha Sino afuera de la cancha Como la ciudad es pequeña Siempre te encuentras Con algún hincha Y se siente Realmente el cariño Y como lo decía Ronald De visitante Es increíble Cuánta hinchada Tiene San José Que me quedo Sobre todo Con Cochabamba Que prácticamente Llegaron a llenar Una recta Del estadio Así que Todo mi respeto Y todo el cariño Que le tengo A la hinchada Orureña Que realmente Sienten los colores Sí Y algo que decía Así es Qué lindo Y sabemos que Mucha gente Nos está viendo Cristian Desde Cochabamba Sí Saludamos a la gente Que nos está viendo En Cochabamba Muchos orureños Muchos orureños Muchos orureños Aparte de la familia Del Roberto Rivas Que nos está mirando Hay mucha gente Que nos está mirando En Orur Así que Mandamos un saludo A todos ellos De verdad Muchas gracias Por seguir la transmisión De verdad Que es otro ambiente Es cuando San José Juega en el Félix Capriles Sin duda Que el Félix Capriles Se constituye En la segunda casa Del plantel de San José Porque ahí Muchas veces Demostramos ser Locales Demostramos Esa alegría Llevamos La hinchada De San José Se encarga De llevar El carnaval Orureño A cada estadio Y mucho más Allá Al Félix Capriles Al Hernando Siles Al Tahuicha Aguilera De verdad Es sin duda Estadios Donde San José Realmente Se considera Local Partido Donde juegue Nos vamos Hasta la ciudad De Cochabamba Hablando De la yacta Roberto Querido A ver Háblanos También De la trayectoria Tuya Háblanos Cuánto tiempo Ya en San José Y cuál El sentimiento También de vestir La camiseta Del santo Sí Cristian Yo empecé Primeramente En las inferiores Aquí en Cochabamba En Universitario De La San Simón Después Pasé por el equipo De estudiantes Valdivieso Valdivieso Tenía Su equipo Acá En los aficionados Y de ahí Me pasé A Esparta Que un equipo Que ya Realmente Prácticamente Ha desaparecido Hemos tenido Buenas participaciones En la Simón Bolívar En ese entonces Era la Simón Bolívar Después El 2005 Ha sido donde Ya dio Ese pasito Importante En lo que Es mi carrera Deportiva Que Que pude Tuve la oportunidad De estar Ser parte Del club Bolívar No logré Jugar Ni un partido Si Si estaba En la reserva Si pude Estar en el banco Después El 2007 Ya estuve En Aurora En Aurora Tuve unos buenos años Hasta 2012 Más o menos De ahí Me prestaron A Wilstermann Un año y medio Me prestaron A Wilstermann Volví a Aurora Un año Después El 2014 Y 2015 Estuve ya En San José 2016 2017 Ya Nuevamente No pude Estar Sin equipo 2018 Ya nuevamente Retorné A lo que es El equipo El Club San José Y actualmente Estoy también En el equipo Gracias a Dios Y ganándote Y ganándote la titularidad Roberto Que es diferente Te acuerdas Roberto Nosotros tenemos una amistad De muchos Mucho tiempo atrás Y incluso cuando Íbamos a almorzar Nos encontramos Y hablábamos un poquito Del equipo Hablábamos de ti Hablábamos de De todo lo que Tiene que ver con el club Ahora Ya estás de titular ¿Qué significa Ese peso De vestir La camiseta El Santo De saber que Mucha gente Detrás tuyo Está pendiente De cada uno De tus movimientos Ahora la gente También pregunta Y más adelante Les vamos a preguntar Si están entrenando O no están entrenando ¿Pero qué significa Ese peso De ser titular Querido Roberto? La verdad Muy contento Muy contento Por estar ahorita Hoy por hoy Define los tres palos De este equipo Y la verdad Es que Más que peso Para mí es una alegría Después de que Me haya costado mucho Bastante trabajo Bastante esfuerzo Insistir mucho Seguir insistiendo He pasado muchas cosas En el equipo En otros equipos Seguimos pasando Muchas cosas En el equipo Y aún así Seguimos Dándole con todo La verdad Yo Muy contento Por seguir Por estar Bajo los tres palos Defender Esta hermosa institución Esta gran institución Y seguimos preparándonos Para seguir haciéndolo ¿No? Qué lindo Qué lindo Y de verdad Eso se destaca De nuestros jugadores De San José El gran cariño Que le tienen De verdad Que los rureños Sabemos querer De verdad A nuestros jugadores Vivimos Lo que es la camiseta Del santo Sentimos Lo que es la camiseta Del santo Para nosotros La una semana Cuando gana el santo Es diferente A una semana Que cuando pierde el santo Digamos ¿No? O sea Es muy Muy distinto El rostro Del rureño Cuando salimos Un domingo Después de un gran triunfo Por ejemplo Todas las semanas Felicidad Todos Todos nos saludamos Nos abrazamos Entre todos Pero cuando pierde Cambia el humor Del rureño También ¿No? Así que El rureño Vive de una manera Muy especial Y ustedes lo deben Sentir También Y por ello Queridos amigos Y Ceci A nuestros grandes jugadores He preparado este video Porque Tanto como usted Seguramente Querido Roberto Nuestro amigo Ronald Freddy Extrañan A nuestro plantel De San José Extrañan Vestirse la indumentaria De entrenamiento Extrañan Ponerse la camiseta De jugar Extrañan El estar presentes En ese gigante De Jesús Bermúdez Y por ello He preparado Este material Que quiero mostrarles Y que dice El sentimiento Del hincha ¿No? Cuanto extraño Verte Mi San José ¿Todo listo? Vamos por favor A este material Les invito a ver También a cada uno De los otros Queridos amigos Que están en la transmisión Y después leemos sus comentarios Sigan escribiendo Las preguntas Que quieren hacer Para nuestros invitados Vamos con este material Soy del santo Muchachos a ver Una bombita por San José La cancha digan que no La puta que va a mayor La cancha digan que sí Que la gente no va a decir ¿Cómo? Así ¿Cómo? Así ¿Cómo? Carajo Así Carajo Por los hijos de los hijos Muy grande La hinchada de San José Es única en Bolivia Es la mejor hinchada del país Duela quien duela San José Es la más taquillera En todo el país Que viva San José La hinchada de 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 San José ¡Gracias! 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 ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Qué lindo! De verdad... Creo que estoy gritando mucho, ¿no? Me vas a rogar el volumen... Está relatando un partido, Chris... Como si estuvieras relatando el partido, ¿no? A Rory le vas a pedir que nos module la voz, entonces, por favor... Y siempre, siempre hacemos eso... Es de gritar... La voz de Cristian... A ver, vamos a leer los comentarios, queridos amigos... También, a ver, ¿qué dice? Santo TV 2.0... ¡Vamos, Santo! Dice... Debe ser una página, ¿no? San José TV 2.0... ¡Vamos, Santo! José Luis Miranda dice... Cristian, habla de la temible Pando... ¡Oh, qué lindo! ¡Saludos hasta Pando! ¿Cómo recibieron en motos? ¿Cómo recibieron en motos la primera vez que llegó San José a Pando? Dice... ¡Ah! Claro, recuerdo ese momento, Ceci... ¿Te acuerdas? Cuando llegaron los jugadores de San José... Le hicieron la caravana con motos allá en Pando... ¡Saludos hasta Pando! A ver... Rubén... Rubén Izquierdo Pozo dice... ¡Sean humildes! ¡Así demostrarán su grandeza y el cariño de un hincha! ¡Es mucho! Desde Cochabamba... ¡Villa Pagador! ¡Saludos hasta Villa Pagador! En Cochabamba... A Bastoflor de Calladito... ¡Hizo mucho! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Dice... Freddy... Ahí está el saludo de Gonzalo Cayata... A ver... Dice... ¡Un saludo a Gonzalo! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Saludos desde Estados Unidos! A Bastoflor... Esperamos verte... Verte mucho tiempo en El Santo... Dice... ¡Saludos desde Estados Unidos! Wilson Choque... A Bastoflor... El cariño también hasta allá... ¡Wow! A ver... Vamos... Saludos a Wilson... A Estados Unidos... Y como te digo... La... El cariño de la gente... Se la siente tanto dentro como afuera... Así que... Muy feliz de pertenecer ahora al club... ¡Qué lindo! ¡Saludos hasta Estados Unidos! ¡Está bien! O sea... Imagínate... Yo sé si... Hay gente que nos está viendo en Estados Unidos... O sea... Soy como... ¿Qué piensan? Imagínate... Me siento como el faraón... ¿Ubicaste el faraón de Perú? O sea... O sea... También los feos... Podemos tener algo de éxito... ¿No? O sea... De verdad... O sea... No solo los lindos pueden tener éxito... Los feos también podemos tener un poco... Que nos vean en otro lado... A ver... Dice... Víctor Macías... Saludos Cristian... Desde el segundo hogar del Papá Santo... Seguro Cochabamba... Mínimo... Saludos Víctor... Juan Carlos Mollinedo... Cristian... Saludámelo a Ronald y Roberto... De parte mía... Dice... Adelante el programa... Un saludo para Juan Carlos Mollinedo... Saludos Rivas... Eres un crack... Sigue adelante... José Vicente Flores... Te dice... Roberto... ¿Qué le decimos? No... Saludos... Muchas gracias... La verdad... Muy contento por los salarios de... De toda esta gente hermosa que sigue... Nos sigue apoyando a pesar de... Del momento que estamos pasando con la institución... Muchas gracias... La verdad... Un abrazo donde está el papá... Ahí está el saludo... A ver... Carlos Rodríguez dice... Gracias por el regalo de cumpleaños... El último 26 de febrero... Cuando le ganamos al Tracer 2 a 1... En el Félix Bermúdez... Ahí está el Félix Bermúdez... Bien... Carlos Rodríguez... Me gustó... Iván... Vladimichó... Que dice... Adelante San José... Carol... Copa... Muy bien Cris... Muchas gracias... De verdad... Carol... Un saludo para vos... Ronald Saca dice... Saludos Cris... Desde Santa Cruz... Saludos hasta Santa Cruz... De verdad... Muchas gracias... A todos los amigos en Santa Cruz... Por seguirnos... Daniel Alanes... Fuerza Santo... Edwin Astete... Saludos Cris... Felicidades por tu programa... Fuerza Santo... Gracias Edwin... Vamos chicos... Son los mejores... Dice María Gutiérrez... A ver... Dice... Vamos... Eres el mejor arquero... Ahí está María Gutiérrez... Te dice... También el saludo... A nuestro querido amigo Roberto... Gracias... Gracias... Gracias María... Un saludo... Un saludo muy grande... Un abrazo... Muchas gracias... A ver... Dice... Hilda Morales... Se comunica también... Dice... San José... Equipo de Mis Amores... Saludos... Cristian... Ceci... Ronald... Roberto... Y Abastoflor... Viva San José... Hoy... Mañana... Y si... Oye... Eso te quería preguntar... Freddy... O sea... Todos te conocen más como Abastoflor... Y no tanto Freddy... ¿No? Claro... Abastoflor es mi apellido... Y Freddy es mi... Mi primer nombre... No... Claro... Pero... O sea... Digamos... Se han... Se han encariñado más con el apellido... Digamos... ¿No? Abastoflor... Ya nada... De Freddy... ¿Se han encariñado? Sí... Sí... Hay igual varios amigos que me dicen... Lo acortan... Y me dicen Abasto... Y... O sea... No me molesta para nada... Más bien... Ah... Muy bien... Feliz de que la gente... Me recuerde... Mejor que te digan Abasto... Que Flor... ¿No? Claro... Mejor lo cortan... A ver... Seguimos leyendo un poquito... ¿Cómo te extraño mi santo de mis amores? Saludos a Cibermarca... Saludos a esta voz... Eh... Amel Vélez... Mi querido tío... Saludos a esta Cochabamba... Bostoflor... Un gran jugador... Desequilibrante... Y buen dominio del balón... ¿Qué le decimos a Amel... Querido Freddy? Muchas gracias por las palabras... Como te digo... Uno... Uno trabaja para... Para lograr el reconocimiento del hincha rureño... Y... Y a uno le alegra que... Que bueno... Que estoy demostrando la valía para el equipo... Qué lindo... Y la gente se sigue pronunciando... A ver... Un poquito más leemos los mensajes... Eh... José Luis Moller dice... Ronald Segovia... Es un Speedy González... Corre... Corre rápido... Dice... Speedy González... Confirmo... Confirmo... Habla lento... Pero corre rápido... ¿No? Es un avión... Es un avión... Es una bala... ¿Qué le decimos Ronald? Habilita tu micrófono Ronald... Ronald... Habilita... Perdón... Perdón... Gracias por los saludos... A toda la gente que está... Este... Siguiendo la transmisión... Y bueno... Como te decía... Sin micrófono... Hemos tratado de leerte... Los labios... Gracias a todos... Hemos nacido así... Y bueno... Hay que... Eso solo se lo va mejorando... Eh... Día tras día... Pues ¿No? Y gracias por el saludo... Y mirá Ronald... Lo que me escribe Carlos Rodríguez... Dice... Me hace una pregunta... ¿Qué es más rápido? ¿La luz o Segovia? Un saludo a este Cochabamba... Dice... Gracias... Un saludo a Cochabamba... Muchas gracias por... Por el apoyo y el saludo... Muchas gracias... A ver... Dice... Eh... Ya... El último mensaje... Después leemos... Eh... Los... No acabamos... Sí... Sí... Dice... Hola... Buenas noches... Felicidades por el programa... Saludos desde Cochabamba... Un abrazo para Freddy... Roberto y Ronald... También un saludo para... Para mi esposa Roxana... Que es hincha del santo... Ah... Muy bien... Aprovecha de mandar saludos a su esposa... Muy bien... Esos son los fieles... Richard... Felicidades hermano... Vamos a ir leyendo Ceci más adelante en los comentarios... Pero ahora hablemos con este sector ya pasando a otro... A otro momento... Empecemos con nuestro querido amigo el más rápido... Decían... Ronald Segovia... Ronald... ¿Cómo está viviendo esta cuarentena? ¿Está entrenando Ronald? ¿Cuánto tiempo le dedica al entrenamiento? No sé... A ver... Coméntenos un poquito... Querido Ronald... ¿Qué está haciendo Ronald? ¿Qué está haciendo? ¿O solo se dedica a comer? No sé... Díganos a ver Ronald... Como Cristian... Bueno... Este... Como todos ustedes saben... Hemos quedado... Creo... Sin... Sin director técnico... Sin un cuerpo técnico al mando... Que... Que nos pueda... A... Ir... Este... Manejando los entrenamientos... Bueno... Sobre todo un preparador físico... Que nos... Que nos tenga al tanto... Así que... Cada uno lo hace de manera individual... Ya es... Es un trabajo a conciencia... Que hace cada uno... Eh... Tenemos varios videos... Tenemos conocimiento de los trabajos... Que se pueden hacer... Si bien no se puede salir a... A trotar a las canchas... A... A un coliseo... No se puede... Eh... Se... Hay que hacer los trabajos... Más... Adecuados posibles... A... A... A tu casa... Pues no... Al espacio que vos tienes en casa... Así que... En lo personal... Sí... Sí... Eh... Al comienzo no... Pues siempre uno se da unos días... Para... Para descansar... Para... Para que el cuerpo vuelva a... A agarrar energía... Y... Pero después ya... Hay que comenzar a hacer conciencia... Y... Y a trabajar... Pues no... Hace bastante tiempo ya... Estamos parados y... Y cada uno estamos haciendo individualmente... Un trabajo que... Que nos pueda mantener... Un buen estado físico... Para cuando nos toque volver... Eh... Podamos hacerlo... Y no nos cueste mucho... Porque cuando uno tiene... Bastante tiempo sin hacer... Este... En actividad deportiva... En este caso nosotros el fútbol... Eh... Creo que cuesta volver... ¿No? Así que estamos manteniendo... Eh... Creo que todos lo están haciendo igual... En sus casas... Y eso es lo importante... Pues no... Mantenerse físico... Porque en realidad... Eh... Tenemos que hacerlo... ¿No? Así el deporte nos lo dice... Así es... Ese es el tema también... Con nuestros jugadores... También que tienen que... Que... Que estar en constante movimiento... También quiero mandar un saludo... A todas las páginas que están compartiendo... La transmisión también... Muchas gracias... A todas las páginas de verdad... Por compartir... A Hinchada del Santo... Que está compartiendo... Hinchas Forever... También un gran saludo para todos ellos... Muchas páginas que están compartiendo... Mil gracias... Mil gracias por compartir la transmisión... Vayamos Ceci con la misma pregunta... También a nuestro siguiente invitado... Vamos Ceci... Así es... Vámonos entonces... Ahora con Roberto... A ver... Coméntanos... ¿Qué está haciendo... En esta cuarentena? ¿Cómo está entrenando? ¿Cómo es de repente... El proceso de entrenamiento de un arquero? Tal vez un poco más complicado... En los ambientes... Coméntanos... ¿Cómo se está preparando? ¿Qué actividades se está realizando de repente? A ver Roberto... Coméntanos... Para que él ya también pueda conocer un poco... Sí... Primero... Primero ha sido un poquito complicado... Para mí... Seguramente para... Para todos mis compañeros... En esta cuarentena... Poder... Poder hacer... Normalmente lo que nosotros necesitamos... Pero... Creo que nos hemos dado modos para poder trabajar en casa... A pesar de que algunos tienen espacio... Algunos no... Entonces... Ya después... Cuando ya flexibilizaron la cuarentena... Si bien en mi puesto es muy complicado... Porque no... No hay canchas... Digamos... Donde se puede... Se puede realizar estos trabajos específicos que es de arquero... En lo personal... Me estoy dando modos para... Para mantenerme en forma en... En lugares... Particulares... En este caso... La verdad... Es que... Agradecerlo al profe... Por... Por el trabajo que me está... Que estamos realizando... Creo que me estoy sintiendo bien nuevamente... Después de... De mucho tiempo... De... De estar parado... Me refiero a... De no estar... Por los aires... Ahí... Tic... 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 Que es muy diferente... Saltando... En mi puesto... ¿No? Sí... Pero la verdad... Estoy muy contento con el trabajo que estoy realizando... Me estoy sintiendo nuevamente bien... Y espero seguir mejorando... Mejorando para cuando... Nuevamente nos toque volver a lo que es... El torneo... Estemos ahí... Ya listos para... Para poder afrontar lo que se venga... ¿No? Así es... Precisamente hablábamos de todo aquello... De toda la hinchada... Al igual que los jugadores... Están extrañando ya de repente... Asistir al estadio... Como decía Cristian... Vestir ya la camiseta nuevamente... También con lo que entrenan... Y todo lo demás... Pero bueno... Pues estamos viendo también... Qué lindo poder conocer también... Que nuestros jugadores también se están dedicando... De manera particular también... A seguir entrenando... Que se puedan mantener en forma también... Para que cuando todo aquello... Toda esta situación pueda pasar ya... Puedan volver a las canchas también... De la mejor manera... A pesar de estar sin un director técnico... Que la hinchada también conozca... Que ellos se están poniendo... O de su parte... Se están preparando también de la mejor manera... Cada quien desde el punto del país... Donde se encuentre... Y esto es algo muy bonito también... Y bueno... Queremos preguntarle también a Freddy... De la misma manera... ¿Qué es lo que está haciendo? Las actividades que estás realizando... De repente no sé... Si todo es entrenar... ¿Qué actividades más estás realizando? A ver... Coméntenos... Para que la hinchada también pueda conocer... Freddy... ¿Qué es lo que está haciendo en esta cuarentena? ¿Qué es lo que está haciendo en esta cuarentena? Bueno... Entre algunos compañeros... Estábamos haciendo algunos ejercicios... De... Por Instagram en vivo... Donde... Nos conectábamos a las once de la mañana... Para... Para entrenar... Bueno... Yo no me conectaba la verdad... Me conectaba una o dos veces a la semana... Por otro lado... Vivo en un condominio... Y por suerte... Tengo una cancha de futsal... Disponible... Así que... La uso al máximo... Voy todos los días... Y... Como hoy en día... Digamos... El internet... Te facilita muchas cosas... Si quieres... Entrenar... En una parte específica... O... O quieres buscar un ejercicio... Que te ayude en algo... Lo buscas y lo haces... Así que... Más que todo... He... He usado bastante internet... Para informarme... Y... Y mejorar las cosas que quiero... Personalmente... Así es... Importante... Lo decíamos... Cristian... Este trabajo... Importante que está realizado... También en los jugadores... La gente puede estar... Tranquila... También... Ellos están preparando... Para retornar a las canchas... Es algo que estamos anhelando todos... Yo lo sé... Los jugadores... Los hinchas... La prensa... Los periodistas... De la misma manera... Poder retornar... A estas actividades laborales... Fin de semana... Tras fin de semana... Extrañar... También el estadio... Cristian... Así es... Querida Ceci... Eh... Qué lindo... Escucharlos a cada uno... No me te retorno... Rodriguito... Por favor... Para escucharme también... Eh... Qué lindo saber... Escucharles a cada uno... De dos felicidades... Porque yo creía que Roberto... Se grababa a los tres minutos... Que suba al Facebook... Su video... Y ya de luego... Se iba a dormir... ¿No? Porque ya... Constante se le ha hecho... ¿No? De Roberto... Grabarse su entrenamiento... Vuela un ratito... Tres minutos... Si se va a dormir... Alguien me decía... Así que... Para la cámara... ¿Es así Roberto o no? No, no... No... Si no... O sea... Confesá la verdad... Porque si no... Yo estoy en coche... Y vengo a grabarte... Tus entrenamientos... No... Las... Las grabaciones... Las... Las... El profe... Con el que estoy entrenando... Para poder... Corregir... En... 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 Algunas... En algunos detalles... Que por ahí... No... No lo estamos haciendo bien... Y... 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 Y me manda... Digamos los videos... Para poder yo también... Eh... Tratar de corregir... Sus observaciones... Entonces aprovecho... Y obviamente... Usted sabe que un poquito marketing... Ahí subir un poquito... Ahí... Eh... Algunas cositas... Pero es con propósito... Pero es con propósito... Ahí está... No es... No solo se graba por grabar... Cristian... No... Está muy bien... Está muy bien... Sabemos que... No... También es un buen mensaje... Digamos... Para... Para toda la gente... Digamos que... De... De... De trabajar en casa... De... De no salir... Porque la verdad... Sabemos lo que estamos pasando... Como... A nivel mundial... Eh... Por todos estos problemas... Que estamos pasando... Pero bueno... Creo que... Lo único que nos queda es... Eh... Cuidarnos... Y... Y seguir... Rezando para que... Nuevamente vuelva pues... Y... El fútbol... Que es lo que más nos gusta hacer... ¿No? No... Y qué lindo saber que... Que... Nuestros tres invitados... Están... Están al ritmo... Y una vez... Gracias a Dios... En algún momento... Cuando vuelva el fútbol... A nuestro país... Vamos a saber que vamos a tener jugadores... Que están en condiciones óptimas... Y que no van a tener problemas... De... De ponerse a punto... Para el... Campeonato... Si no yo le decía esta mañana... Roberto... Cuando hablábamos... Le decía... Si no capaz... Un jugador no se pone en forma... Va a aparecer como el Bomba Gutiérrez... ¿No? O sea... Así... Puros jugadores como el Bomba Gutiérrez... Gorditos van a aparecer para la vuelta del campeonato... Así gorditos todos... ¿No? Así que... Va a ser grave... A ver... Ahora sí... Entramos a otro sector... Queridos... A nuestros queridos invitados... ¿Sí? Porque queremos conocer... Cada uno de sus talentos... También de nuestros invitados... ¿Sí o no? Sí... Así es... Algo especial... Realmente que... Creo que... Que ha activado mucho a toda la hinchada... Que nos ha estado siguiendo... Especialmente en el primer programa... Hemos podido conocer... Que nuestros invitados... No solo son buenos para el fútbol... Tienen muchos talentos ocultos... De repente... Que la gente no conoce... Y bueno... Pues... Vamos a descubrir entonces... ¿Qué tiene preparado nuestro jugador? A ver... Veamos... Recordamos el anterior programa... Cuando... Nuestro querido amigo... Jesús Cariaga... Por ejemplo... Empezaba a rapear... Nuestro otro invitado... También... Rodrigo Vargas... Que empezaba a hablar como... Pablo Escobar... Por ejemplo... Ahora con otros invitados... ¿Qué? ¿Qué van a hacer? A ver... ¿Con quién empezamos? A ver... ¿Cuál es el talento de Ronald? Quiere empezar... ¿Qué hubiera sido de Ronald... Si no hubiera sido futbolista... Por ejemplo... No sé... La verdad... La verdad no... La verdad no lo pensé... Y... Agradecer que gracias... Al talento... Estábamos pues ahorita jugando... O sea... La verdad... Tal vez... Hago algo... A ver... A ver... Como... Como alguien que vive en Villamontes... Y todo aquello... Bueno... Para los aros... Debe ser... Por lo menos... Para el gritito... Para el gritito... Para ese su grito de... Para el gritito... ¿Cómo es? Algo así... A ver... ¿Alguna adivinanza puede ser? Ya... A ver... A ver... Este es un tipo de adivinanza... ¿Cómo se llama? La obra se llama... Ya... Bien... Tiene tres actos... Primer acto... Benito... Segundo acto... Benito con un tomate... Tercer acto... Benito... El tomate... Y una cámara fotográfica... Ahora... ¿Cómo se llama la obra? A ver... Si alguien sabe... La puede adivinar... A ver... La gente puede mandar su mensaje... También en este momento... Puedo leer... Tomate una foto... Benito sería... Algo así... ¿No? Pero... Benito... Tomate una foto... Algo así... Ahí está... Lo hice... Bravo... Penso a Cristian... Ahí está... Premio para mí... Premio para mí... A ver... Vamos con Roberto... Roberto... ¿Cuál es el talento? Uy... Escucha a ver... No sé... Puede cantar... De repente puede bailar... No... Te lo puedo poner... Ahí está... Te lo puedo colocar... Karaoke... Si quieres... Frey... No hay problema... Tú di... Aquí tenemos un... Sabe bailar bien... Sabe bailar bien Roberto... Baila bien... Ya está... Ya le están apoyando... A sus compañeros... Dime... Ronald... Tu talento... Es imitar... A un... A un personaje... Él sabe a quién... A ver... A ver... Lo hace muy bien... Cierto... A ver... Lo hace muy bien... Bien... A ver... Mmm... Sí... Con su... Mmm... Mmm... ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es ese? ¡Lace mejor! ¡Lace mejor! Ya... Dale un poco más... Roberto... Dale un poco más... Un poco más... ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver qué... La verdad yo soy una persona bien alegre... Y la verdad no sé... Sé hacer tantas cosas... Pero a ver, a ver qué puedo ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es tener el ego grande... No sé si... ¡Ja, ja, ja! O sea... Sé hacer tantas cosas... No sé cuál elegir... Digamos... Tengo muchos talentos... ¡Ja, ja, ja, ja! El que quiera... Quiero... Mientras se anima... Mientras se anima... Mientras se anima... Roberto... Roberto... Mientras te animas... Mientras te animas... Quiero... Ah, va a rapear... Mientras pones el fondo... Rodri... Quiero mandar un saludo también a la página oficial del Club San José... San José de Oruro... Muchísimas gracias... Están transmitiendo también la transmisión... Estoy siguiendo... Muchas gracias... Hinchas Forever también... Hinchada del Santo... Mil gracias... De verdad... Avísenme quienes más están compartiendo... Y les mando el saludo... Mil gracias... De verdad... A todas las páginas que están compartiendo... A ver... Dale Roberto para el rapeo... Vale papá... Bien... A ver... A ver... A ver... Esto... Esto es un rap... Esto va... Va dedicado a todo... A todas esas personas que... Que están pasando... Esos momentos tan difíciles... A nivel mundial... Por este... Por esta pandemia... Sabemos que hay muchas familias que... Que están sufriendo... Y todos estamos a la espera de... De que... De una vez se termine esto... Y esto dice así... No mentira... No hace nada... ¡No! ¡Mierda! O sea... Tan rica introducción... O sea... Ya fue el Roberto... Y yo creí que eso era... Ya baile... O sea... Con tu introducción... Yo hoy estaba por llorar... Las reinas... No... No sé... Ya dale papá... Baila bien... Sí miedo... Sí miedo... Dale... Con las expectativas... Roberto... ¡Ya pues dale! A ver... A ver... ¿Qué podemos hacer? Ay... ¡Mitalo! ¿Ah? ¡Mitalo pues! Al que sabemos... A ver... ¿Al cuáles? ¿Al cuáles? A ver... Dime a cuál... Al que le digo... Argentino... ¡Ah! A ver... A ver... ¿Al de... A la colita? Claro pues... Imitalo al que sigo... Argentina... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver... Eh... A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú me robó la rodilla! Eh... ¿A ese? ¡No! ¡El otro fue! ¡Ja, ja! Ya sabe... ¡Sabe cuál! ¡Dale! ¡Dale! Pero dime a cuál... Pues ya me tanto conozco ahí... ¡Bien! ¡Ale, expresión! ¡Imito a cualquiera! ¿A qué? ¿A qué? ¡A cualquiera! ¡Dale, invita! No, yo mejor voy a... Voy a contar un chistecito... ¡Ya, dale! Un chiste... ¡Ya, dale! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esto... Esto así es... Un chiste medio... Así como para... ¡Ja, ja! Tiene un gangocito... Dice que una persona... Un... Un hermano está sentado ahí... Y viene de repente el gangocito de atrás... Le tapa los ojos y dicen... ¡Ay, no me da quién es hoy! Y el gangocito pues era... Se llamaba Juan... ¡Ah! ¡Juan! Le dice... Y otro... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no me da mis zapatos nomás! Le dice... ¡Ja, ja! 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 No, si bien fuiste futbolista, Roberto! oye yo no sé que no te he entendido a ver al Evo ya no es nuestro presidente metele papá compañero, compañero, amigo de la prensa ese está bueno un discurso, pues un discurso no, no, no a ver a ver, a ver a ver, a ver, que se la sabe a Basta ahora le pasa la pelotita a la Basta le pasa dale bro a ver, a ver, cuál es el talento de Basta ya me la pasó nomás cuál es el talento de Freddy Abastoblor bueno, a ver últimamente en Netflix pues estoy viendo muchas series y películas españolas por hacerme digamos un poco la burla exagero el acento a ver, espera, espera espera, espera no le sale muy bien te vamos a poner te vamos a dar el Freddy, Freddy te vamos a dar el ambiente música española te vamos a colocar para que te sientas más cómodo ya música española te vamos a colocar pensaré qué voy a decir primero no, di lo que tú quieras ya hemos pasado el horario no sé, sí de protección al menor no, no, todavía no, no puedes decir todavía ya, dale lo que te quieras Freddy, vamos dos, tres pues, pues hombre que extraño vestir la camiseta de San José de Oruro que en este momento me encuentro en España pasándola guay, tío y bueno que estoy flipando que cuando regrese a Oruro trataremos de ganar el campeonato vale ay, está bien fuerte los aplausos bien, muy bien muy bien muy bien Freddy o sea directo conciso lo necesario al punto es que lo que pasa es que con 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 Cariaga con Cariaga con Jesús nos enviamos todo el rato mensajes en español y se nos ha pegado tanto el acento que ya cada vez que nos mandamos mensajes es en acento español todo el día estamos hablando de esta forma muy bien muy bien se nos ha pegado se nos ha pegado muy bien para Freddy muy bien para Rubén a ver si fueras profesora Cessy cuánto le pones a Ronald a Freddy sobre 10 pero qué materia es esta de talentos pues talentos noche de talentos imagínate que eres la profesora de música y además la gente la gente que califique yo no puedo calificar a nuestros invitados sí pero bien ¿no? muy bien a ver vamos a ir leyendo los comentarios nos vamos a ir actualizando 234 comentarios mil gracias mil gracias a ver vamos a me cuesta manejar el celular chicos van a disculpar porque como yo no tengo celular me presto de mi sobrina el celular así que no sé de verdad a ver Rivas eres un buen arquero los goles que atajaste en el partido contra Always Ready dice Eric Chaparro un saludo para Eric eres un buen arquero dice Rivas saludos allá también Roberto Ortuño gracias Roberto saludos Aurora te extraña qué lindo saber que hay hinchas de Aurora que nos están viendo ¿no? bien gracias gracias este es mi equipo señores los de la Aurora ¿no? a ver dice Jesús Jesús León Peña saludos Cristian Ceci lindo programa y saludos a Botero Messi y Chur Botero Messi y Churiquí de este Tarija ¿por qué? les hacemos llegar los saludos no se preocupen o les dicen algunos de ustedes Botero Messi ¿puedo decir algo? sí dale dale puede aquí aquí a nuestro amigo Ronaldito se apaga Botterito yo lo conocí hace tiempo a Ronald ya jugamos tuve la tuve el privilegio de jugar ya en un equipo en la Nacional Nacional B en Tarija con él mi compañero después de mucho tiempo nos volvimos a ver ya pero ya en esto lo que es la liga y desde ese entonces yo lo conocía como Ronald Botero porque la verdad todos lo han visto jugar a Botero es muy rápido era muy rápido además que medio camellita así y ahí está mi amigo mi amigo lo aprecio mucho tenemos una amistad de hace mucho tiempo y ese es un buen amigo ahí está ese apodo en Tarija dale Ronald dale 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 habla Ronald ese apodo el mensaje que mandó es el profe Fidel Fidel León de Tarija el arquero que estaba en el club en San José ahí está entonces saludos hasta Tarija entonces de verdad felicidades qué lindo saber que en Tarija también nos están viendo muchísimas gracias pongan desde donde nos están viendo así mandamos saludos también nos agrada saber aquello donde estamos llegando por favor así para pagar nuestra publicidad de Facebook publicidad y pagamos también para que se publicite de esas ciudades a ver dice José Carlos Gutiérrez saludos desde Quillacoyo Cochabamba vamos Santos ahí está saludos José Carlos hasta Quillacoyo desde La Paz felicidades a los cinco por hablar de lo que más queremos San José desde La Cuna hasta la tumba Mar Rom uy qué bonito nombre no Rom me hizo dar set así que Román Agostopa vamos Santos desde San Pablo Brasil desde San Pablo Brasil nos siguen también muchísimas gracias a ver dice Peter Herrera dice sabía que Rivas iba a ser arquerazo lo vi jugando para Guanuni que me mande saludos el chaqueño Segovia vivo en Sanandita pregúntele si conoces Sanandita y que haya un grito chaqueño Peter Herrera ahí está para ustedes va dirigido a ver Ronald conoces a Nandita y el grito chaqueño Ronald grito claro conozco conozco a ver el grito ese no sé pero la verdad la animate en serio lo digo si dale 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 un grito escuchan bien pero claro entonces para gritar fuerte dámese la oreja ay está muy bien que lindo saludo saludo hermano gracias a ver dice Miguel Ángel Segovia el flash chapaco dice ahí está muchas apodas tiene Ronald si no Daniel Ricardo Rodríguez ah Dani un saludo también para nuestro querido amigo Daniel saludos muchachos fuerza San José Ronald Segovia es un Speedy González todos le dicen Speedy González ahí está muy bien siguen no Ronald Segovia un Speedy González Speedy González corriendo como Usain Bolt dice quien es Usain Bolt ay no un veracita con toda la historia ay oye miren Ceci y chicos miren saludos desde Madrid desde Madrid nos están viendo que lindo ahí está un saludo hasta Madrid de verdad felicidades a todos ustedes tenemos hinchas en todo lado en todo lado del mundo a ver mándenle saludos Freddy hasta Madrid a nuestro amigo ahorita te digo el nombre para que te entienda mejor a ver dice dónde está Juan Gabriel Herrera o J Gabriel Herrera mandale saludos en en español dale Freddy en español ya pasó y bueno saludos mi compatriota desde desde España y pronto nos veremos allá me hace me hace recuerdos me hace recuerdos Ceci al jugador que había en San José alguno de ustedes compartió con él vestuario con Ali sí yo sí hablaba como español te hablaba como español ¿no? sí 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 bueno y hay personas que no se les va también ¿no? el acentito y todo aquello me acuerdo de Marcelo Marcelito que el portugués no se le ve tantos años está en Bolivia sigue hablando casi con portugués Marcelo Gómez ¿no? así que no se le va habla un mixtito un mixtito entre español y medio portugués ¿no? sí cuando yo le entrevisto a Marcelo Gómez ya de callado no me hace paso a la segunda pregunta porque apenas le entiendo lo que dice no entiende qué a ver ahora sí hablemos pasamos a otro sector ya terminamos en este momento el tema de los talentos ahora sí hablemos Ronald ¿cómo ve esta situación? ¿cuándo volvemos con este tema de la cuarentena? seguro muchas con mucha ansiedad de volver a Oruro de volver a a vestir la camiseta de San José con mucha ansiedad de pisar nuevamente las canchas de nuestro país ¿no? obviamente Cristian creo que todos ya pasamos mucho tiempo ya así sin poder entrenar sin poder jugar es difícil y lamentable la verdad lo que está viviendo el planeta hoy en día especialmente nosotros Bolivia que en este tiempo está en su auge la pandemia pues no están comenzando a salir más casos positivos en todo el país y la verdad es triste pues no saber de que estamos en lo peor de la pandemia y todavía se ve un futuro lejano para poder hacer fútbol así que de lo personal yo lo veo complicado todavía lo veo muy complicado que el fútbol boliviano pueda reanudarse si bien en Europa se pudo pero tenemos que que ver muchos temas por ejemplo que la pandemia ha llegado a su límite a su tope y ha bajado totalmente porque es así pues no las cosas estas son así llega un momento a su tope y ya comienza a bajar y la gente ya tiene un poco más de menos contagio y la vida otra vez se comienza a normalizar pero en cambio Bolivia o en toda América en realidad está en su auge y está con miras a seguir subiendo el incremento de casos positivos y yo lo veo en lo personal muy riesgoso la verdad para todos los colegas jugadores de fútbol que podamos volver a jugar en un futuro inmediato si bien tal vez los clubes los presidentes de cada club puedan llegar a un acuerdo va a ser muy complicado y muy riesgoso para nosotros poder hacer la práctica del fútbol lo más normal posible así que por esa parte lo veo muy difícil muy complicado y triste porque ya queremos volver a jugar queremos volver a vestir los colores de San José ya es mucho tiempo la verdad estamos también nosotros cansados al igual que muchas familias que no pueden salir a trabajar que no pueden salir a ganar el pan de cada día porque el dinero se acaba el dinero la verdad he visto yo aquí en mi pueblo hay muchas familias la verdad es una pena hay muchas familias que viven el día a día y ya es mucho tiempo que están sin trabajar así que esperemos que todo esto pase solamente rogar al señor que de una vez pase y para poder volver a la normalidad pues no y que los científicos ojalá lo más pronto posible puedan encontrar la cura la vacuna para esta pandemia para esta enfermedad para que todos volamos a la normalidad y podamos hacer lo que más nos gusta en especial nosotros jugar al fútbol cuánta razón cuánta razón en cada una de tus palabras Ronald de verdad te extrañamos todos extrañamos volver a la normalidad si se puede decir en esos términos la normalidad en la que vivíamos y de verdad te extrañamos el fútbol extrañamos el salir a la calle con toda la tranquilidad del mundo salimos a la calle con bastante miedo de miedo hasta acercarnos a las personas y ojalá de verdad todo esto supere ya este tiempo Dios quiera que podamos tener mejores días de aquí para adelante y volver a sentir esa alegría del fútbol sin duda los que estamos acostumbrados a vivir el fútbol diariamente es muy triste no poder hacerlo ahora Ceci voy contigo para que hagamos la interrogante a nuestros grandes invitados así es precisamente Cristian estamos de poco a poco también leyendo los comentarios de toda la gente que como lo decía realmente extrañan a ver a los jugadores en la cancha y verlos por supuesto a todo el plantel bueno pues disfrutando los partidos también con otros equipos pero bueno pues todos también están mandando esos mensajitos de aliento bueno pues para que podamos superar todo esto de la mejor manera posible lo decíamos también Cristian es muy bonito poder conocer a las personas como tales quienes son nuestros invitados viéndolos específicamente en la cancha corriendo tras el balón esos 90 minutos que son muy cruciales para todos los hinchas también y bueno pues en esta noche estamos conociendo también un poco más acerca de ellos lo que han estado haciendo y estamos pasándola bien realmente pero bueno pues también queremos conocer el punto de vista de cada uno de ellos cómo es que están afrontando esta situación Cristian tú lo decías es muy difícil salir estos días a la calle ver a todo el mundo de repente con barbijos tomar otros hábitos a los que no estábamos acostumbrados pero bueno pues es algo que que esperemos pase pronto como lo decías estamos extrañando todos todos por igual el fútbol y bueno pues queremos saber también qué piensan nuestros jugadores al respecto Freddy a ver coméntanos qué es lo que estás pensando qué es lo que piensas tú de toda esta situación seguramente al igual que tus compañeros estás esperando volver a las canchas reunirse también con el plantel de una familia aparte a ver coméntanos sobre esto bueno sí es una pandemia muy dura a nivel mundial hoy en día en Bolivia los casos siguen aumentando así que aún no llegó al pico más alto como como dices digamos ahora que hay una cuarentena más dinámica los hábitos hemos tenido que cambiarlos la utilización del barbijo que es obligatorio evitar las aglomeraciones tanto en bancos o en algún lugar público así que hoy en día no hay fecha de regreso para el fútbol pero personalmente confío de que bueno y tengo la fe de que en algún momento se logrará reanudar los entrenamientos y reiniciar el torneo que es lo que al final todos queremos digamos pero obviamente somos conscientes que hoy en día eso no es factible la federación y el gobierno que tienen que estar en sincronía estarán viendo todas las medidas de seguridad que se puedan dar más adelante para garantizar a a los futbolistas que que se pueda que se pueda reanudar todo pero como te digo hay que tener paciencia y y esperar y tener fe sí todos conseguimos en lo mismo creo que nos está tocando pasar momentos difíciles a nivel mundial la verdad poniéndonos a pensar antes que pase estas pandemias antes de que aparezca este virus éramos tan felices tan contentos que no nos dábamos cuenta realmente ahora es algo raro salir a la calle todos con barbijos con el miedo de poder de no acercarte a nadie de que te de que te pase algo más cuando cuando tienes hijos de por medio cuando tienes todavía tus padres que que realmente corren más riesgo que nosotros los los que por ahí podemos defendernos la verdad yo tengo dos niñas que amo mucho y la verdad tengo miedo tengo miedo por ellas tengo miedo por las personas mayores por mi mamá que son los más son los más los más débiles en esto más susceptibles más eso que les pueda dar eso la verdad no me imagino la verdad ando con ese miedo con ese temor de que pueda suceder algo pero bueno creo que esto está pasando a nivel mundial y tenemos que ser fuertes unidos para poder vencer y cuidarnos tener la conciencia cada uno de poder cuidar a nuestros seres queridos de poder cuidarnos nosotros mismos y así poder estar sanos saludables para que pase todo esto y sigamos teniendo a nuestros seres queridos a nuestro lado sabemos que el fútbol es nuestra pasión y en lo personal yo ya estoy desesperado por volver nuevamente a las canchas a entrenar a estar con mis compañeros reír tomarnos un mate jugar no sé prepararnos para los partidos yo la verdad también estoy muy acostumbrado a lo que es Oruro extraño Oruro ya prácticamente gran parte de mi carrera lo estoy pasando en Oruro una ciudad muy linda la gente muy linda que te apoya encuentras en todo lado te hablan te reconocen te piden un autógrafo incluso me ha tocado ir en movilidades que no me han cobrado los pasajes las señoras me han invitado no me han cobrado digamos la señora de los apis de la Fermín López o sea es algo lindo creo que todas esas cosas se extraña se extraña caminar por la calle libremente o sea la verdad es triste lo que está pasando a nivel mundial pero bueno creo que los encargados de de cuidar de tener cuidado en todo esto lo que es el protocolo para la vuelta del fútbol seguramente lo están haciendo bien y cuando tengamos que volver seguramente va a ser en el momento adecuado hay que tener paciencia hay que seguir esperando porque la verdad esta pandemia este virus que ha aparecido no es chiste creo que nos estamos dando cuenta que realmente es algo algo que hay que tener mucho cuidado de verdad Dios quiera y cerramos este sector con esto Dios quiera que de verdad pase todo esto que se encuentre pronto la vacuna nuestros médicos mucha fuerza mucha fortaleza de verdad para combatir creo que son nuestros primeros guerreros quienes están ahí en primera fila y de verdad felicidades el saludo para todos los médicos a nivel nacional del mundo a nuestras enfermeras de verdad mucha fortaleza que de verdad están luchando y mucho de verdad mucha fortaleza a toda la gente y cerramos con esta parte de este sector ahora si queridos invitados uno de los tres no se cual de los tres ahora si los tres quieren no hay ningún problema toca regalar algo a la gente que nos está siguiendo en la transmisión no se cualquier cosa así que claro el premio vamos a entregarlo una vez que volvamos a oruro todos y entregamos el premio respectivo piensenlo piensenlo que vamos a entregar mientras leo mensajitos de los últimos mensajes ya casi llegando al último sector del programa a ver dice vamos Rivas sos el mejor se te extraña dice María Roque vamos eres el mejor arquero Ariel Coria dice Rivas sigue con tu humildad eso te hace especial ahí está el cariño de la gente se hace sentir Ronald Calizaya si cuántos años tiene el Rivas dice cuántos años tiene Rivas dieciocho cuarenta la mayor de edad es lo importante un saludo muchas gracias por los halagos muchas gracias a toda la gente linda que seguimos recibiendo el apoyo gracias también a todo a todo ese apoyo a esa hinchada linda que estamos donde estamos creo que todos juntos todos juntos hemos podido salir en estos momentos difíciles en lo futbolístico estamos donde estamos gracias al apoyo al esfuerzo de todos nosotros y la verdad se les agradece mucho por todo el apoyo que nos están dando la verdad un gran abrazo un gran abrazo nos es muy muy importante su apoyo y un aliento para seguir para seguir adelante ¿no? así de saber ¿qué dice Ronald? la edad la edad la edad seguí en atentos los los no mala educación para preguntarle era te habéis todo mi pinta pues es mi mira a ver que puedo adivinar a ver 42 te calculo no no ¿cómo fue? 39 a 38 y medio ¿y a cuánto Roberto? responderle a la gente que pregunta la verdad estoy con los 35 años la verdad jovencito jovencito ¿no lo ven a bufón? a bufón ah está bien estamos todavía tenemos para dar mucho todavía tienes todavía tienes para largo todavía a ver seguimos leyendo bien estén pensando quién regala algo no piensen estoy les dando les estoy dando tiempo pueden no pensarlo a ver dice una pregunta para Ronald qué le pareció el rostro asado que le preparamos los hinchas cuando estaba el profe Villegas luego nos responde a ver también dice sí desde Cochabamba aquí yo Ronald Calizay hasta Cochabamba muchísimas gracias André Miranda ¿cuál prefieren? la temible o pabellón norte hasta las barras y así producen así que a ver a ver otro dice mira este mensaje Ceci chicos ay no puede ser qué feo el chico que está conduciendo no hay chicos simpáticos en esta ciudad dice un saludo para Alejandra Rosel muchas gracias ¿qué vamos a hacer Alejandra? o sea no hay hombre feo en la vida sino hombre pobre la verdad así que soy pobre la verdad o sea también o sea yo pienso ante esto de la fealdad digamos de tratarme de feo o sea está bien yo siempre soy feo negro todo lo que ustedes quieren pero creo que lo más importante en la vida es el la forma de ser de cada uno ¿no? lo que uno lleva por dentro no lo que lleva por fuera vemos puede haber chicos muy simpáticos muy lindos y todo pero no ser por dentro lo que aparentan por fuera yo me considero una persona bien alegre bien reilón bien con ese carisma que yo me siento feliz en realidad tal como soy si soy feo bueno trata de no ver el programa querida Alejandra ¿qué puedo hacer? mi padre me hizo feo ¿qué voy a hacer? no le puso ganas al hacerme seguro ¿no? lo hizo rapidito oye no pongas esa música ¿qué va a hacer? me haces sentir más feo Dios está conmigo y Dios me acepta el Señor nos acepta tal y como somos así feos blancos negros Dios nos acepta así que pueden venir a mi iglesia Alejandra te invito Alejandra gracias por el mensaje de verdad ¿qué puedo hacer? si por feo dejo de conducir ¿qué hago? ¿a qué me dedico? no sé hacer otra cosa así que bueno a ver dice Gonzalo Callata Miranda Abastoflor de Calladito hizo mucho muchas gracias dice Oscar Mauricio Tapia Tastaca dice abuelito saludos bro Ivanovich ST dice que bien ver los muchachos ya pasará este mal dice a ver dicen ¿creen que antesana les pague los sueldos con dinero de su bolsillo? preguntan está bien ¿no? está bien dale santo saludos desde mi cama ah saludos hasta tu cama Juan Rodrigo Jiménez entonces así que mucha gente se produce oye me mató ese mensaje de feo tan feo soy sexy pucha y eso que le puse y eso que le puse a la cámara le he dicho a Rodrigo que me ponga 100% belleza y todo puso filtro Cristian ¿qué? le puso filtro si ya para la siguiente voy a tener que poner más filtro en la cámara para no asustar a la gente ¿no? así que ya Ronald Roberto y querido Freddy ¿qué vamos? ¿quién va a regalar algo? no sé a ver el de la camarita Roberto el que sube los videos a su Facebook claro ¿cómo están los entrenamientos? claro pues él está bien físicamente gente lo quiera a él hasta se lo puede llevar hasta su casa el regalo dice por delivery sí, sí podemos ahí desempolvar ahí ver algo que alguna prendita vas a desempolvar algo que estaba en los manos entonces vas a regalar a tu viejo tiene que ser nuevito no, no hay alguna prendita ahí guardadita nuevita ah ya muy bien entonces regalamos con algo pero ¿cómo cómo va a ser a quién quién sería el ganador o qué no sé en los likes cuántos likes tienes no vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente a partir de ¿qué dice Ronald? ¿qué dice? que compartan no, no, no para el programa para el programa para el programa para el programa y que los sigan en Instagram que compartan los videos de Roberto Rivas de esos entrenamientos no, no para el programa para el programa lo que vamos a hacer oye pucha me he sentido mal de lo que me han tratado de feo ya no quiero mirar a la cámara ya lo que vamos a hacer no, por favor ya en los comentarios de ese tipo dañan el autoestima de pobre Cristian sí, ya no quiero mirar yo ya no sé si la siguiente hacemos programa yo me voy a dedicar en controles ya, a ver lo que vamos a hacer en este minuto es que todas las personas manden a partir de hoy a la página de Chris Bellis una foto viendo el programa que publiquen con el ¿cómo se dice? el hashtag eso estoy viendo soy del santo y su fotito hashtag soy del santo que coloquen soy el santo y que publiquen la fotito en la página de de Chris Bellis o en su perfil y y la mejor foto la que tenga más likes se lleva la polera de Roberto Rivas ¿estamos bien? ¿estamos de acuerdo? y que lo sigan por Instagram que lo sigan por Instagram a Roberto Rivas ¿qué es tu requisito? ¿acaso no era lo que? ¿qué dices Ronald? creo que éramos guantes pues ah ya tienes auspiciador nuevo no sé ya he visto también tu publicación que tienes auspiciador de guantes y todo un guantecito Roberto yo yo te yo te debo Chris igual de todos modos cuando tengamos que retornar te debo una polera eso no me estoy olvidando creo que hiciste también un un concurso y te lo debo la polerita eso eso lo sigue pendiente llegando a Ruro yo te lo voy a hacer llegar y ahora no sé o sea que puedo conseguir igual un un parcito de guantes no hay problema ahí están un par de guantes entonces bien está fuerte los aplausos muy bien ahí está y Freddy quieres regalar algo una polera igual cuando devuelto al uro para el programa una polera igual muy bien entonces una polera de Freddy Abastoflor y los guantes de Roberto Reivas hagan puedes repetirle el concurso Ceci me da vergüenza ya decir hashtag eso porque porque si no o sea aparte de pero cuál era el hashtag o sea si no aparte de feo me va a decir que no sé ni pronunciar las palabras así que tú hazlo pero cuál era cuál era el hashtag soy del santo estoy soy del santo dale nada más soy del santo sí entonces toda la gente ya sabe que nos está viendo su foto también pero a ver ya ya nos hemos manifestado a ver Abastoflor y mi persona a ver creo que falta alguien que se manifieste no sé lo divertido del programa no sé Ronald Segovia que va a regalar ahí estamos te vemos a la gente para que participe del concurso yo le puedo regalar un saludo enorme un saludo fraternal a la gente se los grabo dice ya entonces ahí está estamos bien tenemos una polera de Freddy Abastoflor y tenemos los guantes de Roberto Rivas ustedes sáquense una fotito viendo soy del santo y el ¿no? viendo soy del santo su foto con el hashtag con eso soy del santo ya entonces manden su o suban a su perfil y pongan su fotito viendo el programa chicos de verdad mil gracias por la compañía espero que lo hayan pasado bien ¿no? de 10 de 10 bien bien invitación muchas gracias Cecilia Cristian muchas gracias una maravilla una maravilla la verdad muy contento por la invitación la verdad ha sido un momento muy lindo que la que hemos pasado juntamente la gente que ha estado siguiendo la transmisión agradecerlos a todos después de tanto tiempo que estábamos encerrados aquí creo que pasarla pasarla super es muy importante para todos esperemos muy pronto volver a esto dejar de mandarles saludos al profe Fidel que está que justamente está en Tarija que ahí está hablando Segovia seguramente está mirando la transmisión profe Fidel un gran saludo un abrazo agradecer también como te digo voy a hablar con los de los guantes que me están oficiando que son LG y ahí vamos a tener los guantecitos gracias Roberto gracias querido Ronald Segovia hasta Villamontes muchísimas gracias ya no quiero leer comentario tengo miedo que me sigan diciendo así que Ronald gracias de verdad por aceptar la invitación gracias por ese buen ánimo y de verdad cuídate mucho mi hermano querido gracias Cristian una vez más te lo digo gracias a vos gracias a Cecilia por la invitación y felicitarlos por esta nueva iniciativa nuevamente como lo hice al comienzo del programa espero que sigan muchos programas más es muy bueno esto para la para la gente que nos está viendo y para nosotros también relacionarnos un poco con la gente con la gente de tu programa la gente de Oruro y de todo lugar de tu país inclusive te mandan saludos de otros países y eso es lindo relacionarse con la gente y compartir un poco dejame mandar un saludo al doctor Juan José Juan José Jiménez que me acaba de escribir ahorita que no se olvide que le mande el saludo antes que me olvide se lo mando doctor un saludo enorme de acá de Villamonte y saludo enorme a mi familia pues también acá en Villamonte seguramente me están ahorita viendo por internet a mis padres que están en casa a mi esposa y a mi suegra y a mi suñadita que está en casa agradecido con la invitación Cristian una vez más y Cecilia y esperemos que no sea ni la primera ni la última y poder colaborar con lo que ustedes nos digan para poder hacer algo lindo para la gente muchas gracias gracias a vos Ronald gracias un abrazo hasta Villamonte de verdad gracias por haber aceptado la invitación del programa y ha salido genial gracias de verdad un abrazo hasta la ciudad de La Paz y nos vamos con Freddy Abastoflor antes del saludito y la despedida de Freddy déjenme mandar un saludo también a mis queridos tíos a Mel Vélez en la ciudad de Cuchabamba que nos está apoyando con el programa muchísimas gracias tío un hincha fanático de nuestro plantel de San José a mi tío Fernando Vélez también en la ciudad de Oruro un abrazo grande a mi tío cuídate mucho él está delicadito de salud un abrazo y que ex alumno del Saracho esta semana está de fiesta de aniversario igual junto a mi papá Grover Vélez felicidades también a los sarachistas Freddy nos vamos hasta la ciudad de La Paz tus palabras y mil gracias por haber aceptado la invitación querido Freddy muchas gracias Cris Ceci por la invitación un bonito programa lo hemos pasado bien realmente muy buena iniciativa porque hay un acercamiento más a la hinchado dureña y al mismo tiempo es una forma de desestresarnos de toda esta pandemia y de la cuarentena que estamos viviendo así que te deseo mucho éxito para más adelante y que siga creciendo este programa que se nota que tienes mucha audiencia y como lo dijo Ronald te vendes de otros países así que esto va para adelante y obviamente cuando tengo otra invitación la aceptaré con mucho gusto muchísimas gracias querido Freddy gracias Robertito gracias Ronald de verdad un programa gracias a ustedes gracias a la gente que nos está viendo y no me quiero despedir también de mandar una felicitación porque yo me grabé haciendo mi felicitación a uno de los grupos más espléndidos que tenemos en Oruro lamentablemente no lo subieron mi saludo al Facebook debe ser porque soy feo también pusieron de otros artistas y otras autoridades pero quiero dar un saludo al grupo cielo azul de Cecilia Ceci mil felicidades a vos mil felicidades a todo tu grupo de verdad sigan adelante con ese empuje con esas ganas que le meten a la música sacando ese el orgullito de ser orureños de verdad con su música Ceci para vos y para todas las integrantes del grupo cielo azul muchas pero muchas felicidades de todo corazón Ceci hasta la siguiente gracias muchas gracias Cristian bueno pues eso sí déjame mandar por favor también a mí este saludo especial para todas las chicas que se conforman el grupo cielo azul para Gisela para Chelita para Mar para Libia ahora y bueno pues este proyecto musical que hemos iniciado ya hace bastante tiempo el día de hoy está cumpliendo un aniversario más así que muchísimas gracias a toda la gente que nos estaba apoyando durante todo este tiempo de repente ha sido un poco complicado para nosotros poder celebrar un aniversario así desde casa pero bueno pues hemos hecho actividades muy bonitas muchísimas gracias a toda la gente que nos ha enviado sus videitos con sus saludos desde todas partes diferentes países también así que bueno pues Cristian el tuyo vamos a estar subiendo a las redes sociales también el día de mañana así que toda la gente ya puede seguirnos en nuestras redes sociales grupos femeninos cielo azul Oruro Bolivia allí se van a enterar de todas las actividades tenemos cosas muy bonitas preparadas para toda esta semana así que bueno pues la gente puede seguirnos nuevamente muchísimas gracias a nuestros invitados especiales el día de hoy Ronald Roberto Frey también que nos han estado acompañando de esta manera como lo decían es una terapia para nosotros poder compartir poder reír poder vivir estos momentos alegres que la gente también pueda conocer este lado que tienen los jugadores divertidos como la pasan también entre ellos y bueno pues una experiencia muy bonita también el programa del día de hoy así que bueno pues a todos los jugadores a todos nuestros invitados cuídense mucho los esperamos con los brazos abiertos acá en la ciudad de Oruro estoy segura que toda la hinchada está pensando de la misma manera para encontrarnos nuevamente en el estadio en todas las actividades que tengan programadas y bueno pues así que nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en 6D muchas gracias a todos ahí está la con la hijita también Chris si si adelante Freddy Freddy adelante no cortito me había olvidado no dale voy a mandarle un saludo a mi padre y a mi madre que son los que más me apoyan que siempre me apoyaron desde el principio y a toda mi familia simplemente eso no muchas gracias de verdad gracias Ronald de verdad gracias Robertito mucha gente que ha visto el programa de verdad 131 que compartieron de verdad mil gracias a todas las páginas que son dedicadas a nuestro plantel de Sonsen nunca me voy a cansar de agradecerles mil gracias de verdad a todas las páginas que comparten a las personas a los hinchas que comparten nuestro programa nuestras nuestros artesitos mil gracias de todo corazón Dios los bendiga y que vive el santo hoy y siempre y los encuentro el siguiente sábado a partir de las 8 de la noche también la invitación ya saben manden su fotito viendo el programa viéndose ahora aprovechen de sacarse ahorita una foto una selfie se pueden sacar viendo de su computadora no sé lo que sea viendo el programa soy el santo mil gracias a todos de verdad mil gracias y nos vamos a despedir con este video Rodri porque chicos les comento soy el santo que a partir ahora sale por facebook nació un 20 de junio del 2009 una un proyecto que ha nacido en la universidad si ya varios años de verdad y queremos mostrarles este videito que que refleja un poquito de los invitados que hemos tenido durante tantos años que hemos hecho el programa queremos dejarles con este material agradeciéndoles nuevamente a ustedes y que vive el santo no gritamos todos a ver todos yo voy a hacer el grito ustedes gritan el vi bomba sonce listo chicos una bombita por san jose bomba san jose san jose san jose san jose ahí está gracias Rodri gracias Ceci nos vemos con el video vamos gracias hasta el próximo sábado 8 de la noche buscaré otro conductor que sea más simpático y que conduzca con Ceci hasta el próximo sábado chau amigos chau chicos chau 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 Segovia comenzó el 20 de julio hasta 2009 una idea que nació en aulas de la carrera de comunicación social de un grupo de universitarios que soñaba con tener un programa dedicado al club de sus amores san jose en 2009 precisamente tiene la iniciativa no solamente de apoyar a la cultura sino también al deporte es así que un 20 de junio nace el programa Soy del Santo bajo la dirección de Cristian Fernando Vélez apoyado por mucha gente por supuesto para llevar adelante este proyecto que sin lugar a dudas refleja toda la actualidad del primer equipo de San José nos sentimos satisfechos por todo lo logrado porque no solo hemos conocido a nuestros jugadores dirigentes ex jugadores sino también lo más importante hemos conocido a nuestros hinchas como tiemblo de emoción cuando entran en la cancha y se ponen en acción durante estos años tuvimos la grata visita de jugadores dirigentes directores técnicos ex jugadores hinchas y la impaltable música de los grupos que le dedicaron canciones a nuestro equipo realizamos reportajes a nuestros jugadores y sus familias además de visitar a cada uno de los ex jugadores que vistieron la camiseta santa la verdad que estoy impagable gracias soy del santo contó con un espacio de entretenimiento para que cada uno de nuestros invitados comparta un momento de alegría un 5 ¡Gol! Podemos Podemos Aníbal Podemos Nuestro gol de Franza Azul sigue corriendo el tiempo 6-4 5-2 punto 7-7-4 vamos 7-4 que termine el partido no se asuste Cristian no se asuste punto casi 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 8-8-8-8-8-8-8-4 8-4 con fideos y pasta en la salón y nuevamente Maximiliano Andrade 8-5 8-5 vamos Maximiliano muy bien punto que bueno que bueno ¿Dónde está la camilla? ¿Dónde está la camilla? a bailar se dijo ahí está el pasito vamos bailando todos y ahora primer jugador de San José que lo veo bailar bien y que bien baila no hasta ahorita pues digo hasta ahorita luego a otro jugador después de Cristian Díaz ¿no? Cristian Díaz bailaba bien Cristian Díaz bailaba bien Guachichorro guachichorro quiero verle bailar vamos vamos Franklin a bailar eso fumiero Franklin a ver Franklin vamos y ahí está Frank espérate un un paso vamos tres dos uno ahí está Sonol Pinto ahí está ahí está Rona Puma pierna izquierda pierna derecha igual punto ¡Viva, viva mi San José el gran equipo minero viva, viva mi San José el gran equipo lureño y un paso